Palabra de Vida Venderemos Procuremos conocer al Señor Su manifestación es segura como la aurora Vendrá como la lluvia Como la lluvia de primavera Que empapa la tierra ¿Qué haré de ti Efraín? ¿Qué haré de ti Judá? El amor de ustedes es como una nube mañanera Como el rocío que el alba desaparece Sobre una roca tallé mis mandamientos Los castigué por medio de los profetas Con las palabras de mi boca Mi juicio se manifestará como la luz Quiero misericordia y no sacrificio Conocimiento de Dios más que holocaustos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo Quiero misericordia y no sacrificio Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Quiero misericordia y no sacrificio Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías El sacrificio agradable a Dios Es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios Tú no lo desprecias Quiero misericordia y no sacrificio Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces Aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Quiero misericordia y no sacrificio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 18 Versículos 9 al 14 En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola A algunos que confiaban en sí mismos Por considerarse justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo El otro publicano El fariseo de pie oraba así en su interior Oh Dios Te doy gracias porque no soy como los demás hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo de todo lo que tengo El publicano en cambio Quedándose atrás No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios Ten compasión de este pecador Les digo Que este bajó a su casa justificado Y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy en una imagen sencillamente monumental Más allá de la historia de un fariseo y un publicano Está la gran parábola de dos miradas humanas De dos actitudes existenciales Ante Dios y ante los hombres La primera actitud la del fariseo Muy dada a juzgar a los demás A mirar a los otros hombres Como en efecto en el evangelio de hoy se nos presenta Le dice a Dios el fariseo No soy como los demás hombres Que son ladrones Injustos Adúlteros Y por eso te doy gracias Pero en segundo lugar El fariseo habla con soberbia Se ha ubicado en la primera fila del templo De alguna manera se siente con más mérito Frente a los demás Se siente mucho más importante Pero quizás lo que hace más ciego al fariseo Y es una tercera actitud existencial Más allá de juzgar a otros Y de su orgullo o soberbia personal Es que quiere justificarse Quiere presentarse ante Dios Apoyado en los méritos de sus obras Efectivamente enuncia Las actitudes o los comportamientos De un judío piadoso Cuando afirma Ayuno dos veces por semana Según lo que se mandaba por la piedad judía Y pago el diezmo de todo lo que tengo Es una actitud Es una mirada existencial De muchos hombres Frente a Dios O frente a los otros hombres Estos tres elementos Uno Juzgar a los demás Dos Sentirnos mejores Ocupando primeros puestos Llenos de amor propio O de orgullo Y tres Justificarnos Apoyados en los méritos De nuestras buenas obras El ayuno Y el diezmo Por el contrario Encontramos una segunda mirada existencial Que de alguna manera refleja Como una parábola De la condición humana Y nos muestra la actitud Del publicano Claramente No se hace adelante Del templo Sino que se queda atrás Ni siquiera se atreve A levantar Los ojos al cielo Según nos dice El evangelista Lucas En actitud claramente De humildad De corazón Frente a la soberbia Del fariseo Pero hay una segunda actitud El publicano No se da la tarea De juzgar a los demás Él se juzga Tan solamente A sí mismo Y dice Golpeándose el pecho O Dios Ten compasión De este pecador Se sabe pecador Se sabe un hombre frágil Se sabe un hombre débil Se sabe un hombre limitado Es la profunda actitud Existencial De un ser humano Que antes que levantar La mirada Para juzgar a otros Interioriza Su propia vida Y se juzga Se mira A sí mismo Pero quizás En una tercera actitud Completamente opuesta O antónima A la del fariseo Descubrimos Que más que confiarse En los méritos De sus buenas obras Se confía solamente En la misericordia De Dios Cuando dice Oh Dios Ten compasión De mí Ten compasión De este pecador Sabe que el amor De Dios Que la gracia De Dios Que el don De Dios Es lo único Que lo puede hacer Digno Y justo Ante la mirada Del Señor Sabe que no son Sus méritos Sino simplemente La confianza En aquel Que lo puede todo Al final Jesús preguntará ¿Cuál de los dos Sale justificado Ante Dios? Y sin dar la respuesta Sabemos nosotros Claramente Que es El publicano El pecador Y no el fariseo Quien sale justificado Y concluirá Jesús diciendo Todo aquel Que se ensalza A sí mismo Será humillado Por la vida Y aún por el destino Por el contrario Todo el que es Humilde de corazón Será enaltecido Por la vida Y por el mismo Dios Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En Cuaresma Te invitamos A la reflexión Y conversión De corazón Por eso Acompáñanos Escuchando Una hermosa Selección de audios Que hemos preparado Para ti Amén Comunicaciones Está contigo De camino Hacia la Pascua Búscanos En nuestro canal De YouTube Padre Carlos Yepes Y sintoniza Nuestra emisora Buscándonos en Google Como Amén Radio Quiero verte Cuando no sale el sol En todos mis caminos En mis soledades Quiero verte En cada ser humano En todos los rincones En todas partes Quiero verte Quiero verte Quiero verte Quiero verte